Muy buenos días sean bienvenidos nuevamente a la pizca del sabor estoy muy bien acompañada con la chef margarita gómez de aquí de apat muy buenos días hola buenos días karen qué tal cómo han estado muy bien feliz de saber cuál es la receta para el día de ahora la receta para el día de ahora es unas canastas de guantan de igual forma la podemos acompañar como un entremés bueno no se hable más y conozcamos los ingredientes para los ingredientes de la receta de guantan vamos a utilizar cebolla morada sal y pimienta aceite uvas 8 gramos vamos a utilizar 2 onzas de perejil 3 láminas de hojas de guantan una pechuga de pollo una onza de queso azul 3 onzas de queso crema azúcar una onza de jugo de limón y mostaza de john y ya conocimos los ingredientes cuál es el primer paso que tenemos que hacer el primer paso que vamos a hacer en este momento es marinar o condimentar con suficientes productos en este caso sería nuestra pechuga entonces vamos a pasar la pechuga para acá y vamos a incorporar la mostaza de john sal y pimienta se usarían como los elementos no vamos a incorporar demasiados productos fuertes porque en este caso yo quiero que haya como un equilibrio de todos los elementos que vamos a incorporar entonces vamos a incorporar un poco de sal o de pimienta si al momento de incorporar la pimienta es sumamente importante que en este caso tengan súper cuidado de no incorporar demasiado porque razón porque entonces la pimienta opacaría completamente lo que es el sabor de todos los demás elementos un poco de aceite y acá mezclamos sí y este tipo de mostaza ya la podemos encontrar en los supermercados correcto en el área gourmet ustedes pueden comprar encontrar fácilmente lo que está esta mostaza es súper fácil de encontrar la verdad incluso hay con otro tipo de sabores y si tiene otro tipo de ticos el sabor es un poquito más predominante es mucho más fuerte porque prácticamente no se logra ver pero tú observas son las semillas prácticamente de la mostaza entonces el sabor es un poquito más fuerte entonces acá ya tenemos prácticamente condimentada nuestra pechuga vamos a comenzar con el proceso de caramelización que creo que anteriormente en otras recetas ya lo habíamos trabajado colocar en este caso una sartén cuando tengamos la sartén vamos a incorporar las uvas y el azúcar ese sería prácticamente los elementos que vamos a utilizar para nuestra caramelización que es sumamente fácil ver acá si ustedes quieren pueden agregar como un agente graso también que en este caso podría ser mantequilla o aceite en este caso no vamos a utilizar ninguno de los dos elementos en este momento a casi ya agregamos nuestras uvas vamos a ver agregamos el elemento agregamos un poco de jugo de limón de igual forma acá pueden variar en el caso del jugo de limón pueden utilizar jugo de otros cítricos como naranja mandarina para poder equilibrar los sabores en este caso el sabor dulce que nos va a aportar la azúcar bueno y aprovechando lo que estamos ahorita cocinando chef recordarles que tenemos cuentos de navidad que es un curso libre para todas aquellas personas que están en san miguel porque solamente dura tres semanas y el precio es solamente de 75 dólares se inicia el 7 de diciembre todos los viernes de 1 a 5 de la tarde así que a correr a inscribirse que van a ver recetas sumamente deliciosas que se comen en esta época tan deliciosa bueno y ahora chef le doy vuelta le damos la vuelta bueno y en lo que estamos terminando aquí nuestra receta vamos a ir a una pequeña pausa pero regresamos con la segunda parte de la pizca del sabor y ¡Suscríbete!